Bueno, retomando el pequeño tutorial, vamos a agregar los componentes que nos van a permitir justamente cumplir con nuestro objetivo que es el de agregar un objeto y manipularlo con las teclas direccionales del teclado. Bueno, vamos a ir a cuadro de herramientas y vamos a buscar el objeto PictureBox, que es el que nos va a permitir definir el área o espacio de trabajo gráfico. Bueno, vamos a hacer clic en el PIC, vamos a ir a propiedades, vamos a ver cuál es el tamaño, en size tenemos el ancho y el alto, 419 de alto por 858 de ancho. Por lo general es bueno siempre usar múltiplos de 10, para poder limitar el ancho y el alto y poder capturar el objeto cuando choque con alguno de los bordes. Bueno, seguido de esto vamos a ir a buscar un fondo en Backcolor, para poder distinguirlo en la pantalla y posteriormente graficar nuestros objetos. ¿Cuál es la idea? La idea es insertar un objeto, una imagen, siempre comienza por la esquina superior izquierda, en las coordenadas X e Y. Así que bueno, vamos a necesitar cuatro variables, dos para la posición X e Y, una para el escenario y otra para el objeto en sí. Vamos a formulario al código, ¿sí? Y aquí, para que sean públicas las variables, o sea, pueden ser accedidas dentro de otras porciones de código, vamos a declarar int X como posición igual a 10, y igual a 300 para ubicarlo en esa posición X e inicial. También vamos a crear una variable del tipo graphics, que va a ser el escenario, y una variable del tipo imagen, que va a ser el objeto que vamos a mover. Bueno, ya tenemos cuatro variables, X, Y, escenario y objeto, que son las que vamos a manipular a lo largo de nuestro código. Bien.